¡Hola! En este vídeo te enseñaré 5 trucos para sacar el máximo partido al piano digital Okan QP100. Pero antes, el nuevo QP100 es un piano digital muy interesante, que cuenta con batería recargable para tocar en cualquier sitio sin necesidad de enchufes o pilas. Tiene 169 sonidos, función preset para memorizar los sonidos favoritos, grabador, metrónomo, reproductor de MP3 e incluso viene con una práctica funda de transporte. Este modelo compacto no solo es elegante, sino que también está repleto de funciones que te permitirán explorar tu creatividad musical. El QP100 te ofrece una asombrosa colección de 169 sonidos. Tanto si buscas la calidez de un piano clásico, la energía de un piano eléctrico o la majestuosidad de un órgano, el QP100 lo tiene todo. Puedes navegar por esta amplia selección de sonidos de una manera muy sencilla. Tan solo mantén pulsado el botón Tone y gira el dial de control junto a la pantalla. Si quieres volver al sonido inicial de piano, simplemente vuelve a pulsar el botón Tone. Te animo a que experimentes con diferentes géneros y estilos musicales. Prueba un sonido de piano Rhodes para Jazz, un clavicordio para música barroca. O incluso un sintetizador para crear paisajes sonoros electrónicos. Las posibilidades son infinitas. Con tantos sonidos increíbles, es fácil perder de vista tus favoritos. Pero no te preocupes, el QP100 tiene una solución perfecta y única en esta categoría. Los botones Preset. El QP100 tiene dos botones Preset. Para guardar un sonido como Preset simplemente selecciona el sonido que te guste y mantén presionado uno de los botones hasta que aparezca el mensaje Saved. Con esta función tienes tus dos sonidos favoritos disponibles rápidamente y también el sonido principal de piano en el botón Tone. El QP100 tiene tres efectos esenciales que le darán más vida a tus interpretaciones. Reverb, vibrato y sustain. Para activarlos usaremos el botón Function más una de las tres primeras teclas negras. El efecto Reverb simula la revelación de un espacio acústico, lo que añade profundidad y amplitud a tu sonido. El vibrato crea una modulación sutil en el tono, dando a tu interpretación un carácter más expresivo. Y el sustain te permite mantener las notas durante más tiempo sin necesidad de usar el pedal, creando un sonido más legato y envolvente. Un metrónomo es una herramienta fundamental para cualquier músico, ya que ayuda a mantener un tempo constante y preciso. El QP100 incorpora un práctico metrónomo que te ayudará a mejorar tu sentido del ritmo. Puedes ajustar el tempo manteniendo pulsado el botón metrónomo y girando el dial. Y cambiar el compás manteniendo pulsado el botón metrónomo y pulsando una de las cuatro teclas centrales. Tanto si estás practicando una pieza compleja como si simplemente quieres improvisar con una base rítmica, el metrónomo del QP100 te será de gran ayuda. ¿Te gustaría escuchar tu progreso? ¿O quizá grabar tus ideas para nuevas canciones? Con la función de grabación del QP100 es muy fácil. Puedes grabar tu interpretación directamente en una de las 16 memorias internas del piano. Basta seguir estos pasos. Pulsa una de las 16 primeras teclas blancas más el botón REC para iniciar la grabación, y vuelve a pulsar REC cuando acabes de tocar. Presiona play para escuchar lo que has grabado. Si quieres grabar otra canción, presiona una de las 16 primeras teclas blancas más el botón REC. Así podrás grabar una nueva canción en otra posición de la memoria. Para escuchar cada canción que hayas grabado, mantén pulsada la tecla correspondiente y presiona el botón play. También puedes añadir otras pistas y sonidos a tu grabación siguiendo estos pasos. Escoge el sonido que quieras usar. Selecciona la canción sobre la que quieres grabar pulsando la tecla correspondiente entre las 16 primeras teclas blancas más el botón REC. Pulsa play para activar la sobregrabación. Presiona el botón REC para detener la grabación. Con estos 5 trucos estarás más que preparado para dominar el OKAN QP 100. Pero recuerda que la clave está en experimentar, explorar todas las funciones del piano y, sobre todo, disfrutar del proceso creativo. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos consejos, trucos y reviews sobre instrumentos musicales. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias. 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 Gracias.